En la última fecha, Independiente será visitante de San Lorenzo, Boca local de Central. Comenta Enrique Macaya Marquez, Miguel Fernández al lado del técnico de Independiente, Américo Gallego. Marcelo Benedetto al lado del técnico de Boca, Oscar Tavares. Con ustedes, Independiente Boca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y ustedes ya tienen un panorama de lo que es el Estadio de Independiente. De haber alrededor de 55.000 espectadores, sin contar aquellos que graciosamente no han pagado la entrada. Pero más allá de ello, digamos que se pulsaba desde muy temprano en el ambiente una gran tensión, una gran responsabilidad, un gran interés sobre lo que supone este clásico del fútbol argentino con algo realmente muy especial, lo que se está jugando, se está jugando el campeonato. Y se terminan las excusas, se está llegando la hora de la verdad. Por supuesto que se van a poder renovar, depende cuál sea el resultado, qué beneficio que perjudique a otro. Les decía en la presentación que no va a estar Ibarra. Donet estará desde el comienzo y se produce la vuelta de Bataglia al medio campo de Boca. Además de Franco, habrá otra modificación en el equipo que dirige Américo Rubén Gallego. La incorporación de Eluchans sobre el sector izquierdo de la defensa de Independiente. Se acabaron las especulaciones, ha llegado el momento de la realidad. Más allá de lo que se suponía, puede haber quizás algún factor psicológico en juego. La persecución de Boca, un Independiente que ha perdido una línea de rendimiento como la que supo mostrar en otras partes del campeonato. Bueno, todo eso pasa a ser ya historia. Ahora, tras la pausa, tendrán ustedes la realidad de este Independiente y Boca. La mitad más uno, reza. El resto, le vendió el alma al diablo. Independiente, Boca en fútbol de primera. Domingo, 22 horas por Canal 13. Cementos Minetti, alta performance. Señoras y señores, seguimos en la cancha Independiente esperando que ingresen los 22 protagonistas al campo de juego. Miguel Fernández. Hola, Enrique, hola, Marcelo. Esto estaba escrito en la puerta del vestuario de Independiente. No existe el calor, no existe el cansancio. Máxima concentración, mentalidad ganadora, mucha actitud, entre paréntesis, huevo, huevo, huevo. No defraudarnos a nosotros, ni a nuestras familias. Disfrutar con responsabilidad. Ganar, estas son las claves para vencer hoy. Marcelo Benedetto. Con muchos problemas la llegada de Boca, no había agua fría, tampoco había luz. En un momento se cortó previo al comienzo de este partido y en lo que tiene que ver con el futuro. Hoy hay premio triple si logran ganarle a Independiente. Y además, en esta semana llegó un ofrecimiento para ir a jugar a Egipto y a Malta. Dos partidos, 400 mil dólares. Si Boca sale campeón, ese será el premio a repartir entre los jugadores. Ya están en el campo de juego el señor Valdazzi, que va a ser como les anticipé el árbitro. Rossi Barrientos serán los asistentes. Gabriel Bracenas será, si es que hay algún inconveniente con Valdazzi, el hombre encargado de reemplazarlo. Daría impresión, Miguel, que el campo de juego está bastante bien, ¿no? Está muy bien, Marcelo. Está bárbaro el campo de juego. Quizás un poco alto es este, pero no hay excusas. Altísima la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí está el puntero del campeonato. Aquí está Independiente. Macaya, ¿por qué es tan lindo el fútbol? Porque es una pasión. Porque es el deporte cultural de los argentinos. Porque es algo que nos une y nos desune. En una gimnasia por medio, con nuestro continuo. Estamos esperando por el ingreso de Boca. Capitán de Independiente, Gabriel Alejandro Milito. Un espectáculo maravilloso es el que estamos viviendo aquí en la ciudad de Avellaneda, en la cancha de Independiente. Agotada las entradas generales y también todos los sectores de platea. Señoras y señores, está por venir Boca. Guiñazú atándose uno de sus botines. Ya está Independiente. Esperamos por Boca. La imagen del arquero, Leonardo Nicolás Díaz. Allí está Silbera, el goleador de Independiente y del campeonato. La imagen del zurdo, Insúa, uno de los conductores que tiene el equipo que dirige a América Rubén Gallego. Milito, segundo marcador central y capitán del equipo líder del campeonato. Todavía no aparece Boca. El Rolfi Montenegro. Este Franco que vuelve hoy luego de la suspensión como primer central en el equipo local. Guiñazú, mediocampista sobre sector izquierdo. El Uchans que juega por Pernia. ¡Viva! Señoras y señores, aquí está Boca. Capitán de Boca, Chapita. Guillermo Barros Esqueloto. Pibes, no te pongas nervioso. Jotalevi. Jotalevi. Vive. Así se curvan los chicos. ¿Un partido más de campeonato para nosotros que estamos trabajando? ¿Qué te pasa? Américo Rubén Gallego. Américo Rubén Gallego. ¿Qué estará pensando el tolo? Señor Tavares, técnico de Boca. Yotalevi, pará con los nervios. Tirate la gaseosa, lo vas a manchar a Enrique. Con sucio el lombro. No, no digo. Estos partidos no son para cualquiera. Aquí se nota la personalidad, además de las condiciones técnicas. Muchos podrían dejar de lado la riqueza individual de un jugador en favor de ese temple que se necesita para estos tipos de partidos. Por supuesto que si se suman las dos condiciones, mejor. Lo que pasa es que es un partido en donde los jugadores están recargados de responsabilidades, definitorio. Como decíamos antes, tiene la doble característica de ser clásico y casi una final en el campeonato. Sobre todo para Independiente. La victoria lo consagraría. ¡Hola, chapita! En un instante se van a acercar los capitanes. A Valdasi ya lo hizo también Milito para el sorteo correspondiente. Enrique Macaya Márquez y estos 11 jugadores distribuidos así en el campo de juego del Club Atlético Independiente. Aquí está el local con Díaz en la valla. Con una línea de cuatro con Cerrizuela, Franco, Milito y El Luchanz. En la mitad de la cancha estarán Pucineri, Castaño Suárez, Guiñazú, Montenegro, Insúa y Silvera. Y ahora, Boca. Se tiene a Bondancieri en la valla. Tres en el fondo. Giavi Libre sobre la derecha, Burguizo en la izquierda, Crosa. Cuatro hombres en la línea de volantes. Donet, Cassini, Bataglia y Rodríguez. Barros Esqueloto adelantado en la derecha. Tevez más atrasado. Y Delgado en la otra punta, en el otro extremo. Fernet Lucera. Tan fuerte como tu pasión por la camiseta. Por razones de seguridad, durante los 45 minutos iniciales, Díaz estará en el arco, a cuyas espaldas están los hinchas de Boca. Recién reflejaba en Marcelo el tema de la alta temperatura. Lo estuve consultando al árbitro del partido. No está previsto que se pare, promediando el primer tiempo para que los jugadores se puedan refrescar. Se va a ir manejando sobre la marcha de acuerdo al requerimiento de los 22 protagonistas. X-28 Alarmas. Protección para todos. ¿Quiénes son los suplentes, por favor, de Independiente? Miguel Fernández. 19, Alvil, 4, Villa Vicencio, 22, Ríos, 9, Cristian Gómez, 16, Rivas. Se está por levantar el telón. Vamos con los suplentes de Boca. 25, Caballero, 28, Calvo, 29, Pinto, 17, Ezequiel González, 19, Bracamonte. Señoras y señores, Montenegro y Silvera para el arranque del partido. Últimos 6 puntos en juego. En apertura, 2.002 del fútbol grande de la Argentina. Independiente es el puntero y le lleva al segundo que es Boca. Tres puntos. ¿Qué pasa con Tavares? Se está tratando de correr a alguna gente que no lo deja observar bien el partido. O sea, por lo menos, con Marrante. O sea, por lo menos, con Marrante. O sea, por lo menos, con Marrante. Le molestaba al señor Tavares. Con razón, una de las cámaras que están ubicadas en el campo de juego. Y que muy gentilmente la gente de técnica le ha corrido para que tenga la visión como corresponde el señor Tavares. ¡Dale, culiao! ¡Termina de hablar, che! ¡Empezá! Está esperando, se me ocurre a mí, una indicación del cuarto árbitro, ¿no? ¡Brasinas! ¿Conocés la Máster? Penaltilona. La pasión continúa. Le estaba hablando, dando alguna indicación a Mirita. Que se ponga la camiseta dentro del pantalón de la que dice la ruta. Ahora hay mucha gente detrás de los carteles. Y mucha gente cerca de la boca del túnel. Allí está ingresando el campo de juego Claudio Rossi. Que tendrá la responsabilidad como asistente de marcar el ataque de venta y la defensa independiente en este primer tiempo. En el otro sector estará el señor Alberto Barrientos. Espíritu activo. Ringo activo. Ya pidieron agua para replicarse, lo hizo Barroso Esteloto, le pasó la botella a Cassini, se la pasa a Schiavi. Esto se demora porque también querían correrse un poco. Algunos reporteos lásticos estaban más tirados a la línea del área y a la mitad de la cancha. Delgado y Clemente Rodríguez charlando con Alberto Barrientos. Barroso Esteloto fue a buscar una pelota porque esto también transforma para aquellos que creen en el trabajo previo que tiene que hacer un equipo para estar a punto físicamente en el arranque del partido. La cena lo había advertido esto, Marcelo, yo estuve en el vestuario y me decía con la cantidad de gente que no tiene nada que hacer y que está en este momento en el campo de juego, no sé cuándo vamos a poder comenzar el equipo. Lo que pasa es que este trabajo para evitar todo este tipo de molestias, demoras, se debió hacer antes. Claro, hay un responsable de esto, pero no lo hay. Debe haberlo, seguramente. ¿Te gustan los mantos negros? No, no, no. No, no, no. Son 15. Éramos pocos y ahora hay un simpatizante subido a la Landrade en el centro en donde está Leo Díaz, donde está la gente de Boca. Ahí está, ahí lo tenemos en imagen. Fernet Lucera, tan fuerte como tu pasión por la camiseta. Se está bajando, me da la impresión, el chico que estaba ahí arriba de la Alambra, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí. Sí, sí, sí. Me parece que falta un par de jugadores. Este fue el partido con ocho. La imagen de Clemente Juan Rodríguez. Allí veíamos a Donet y aquí a Chapita. ¿Qué hace, Chapita? Sí. Este es el hombre que vuelve a la primera baleta nueva de la subvención, el Seba Bataglia. Uno de los medios campistas. Le da alegración que se están dando las condiciones para que empiece, por fin, este partido. Montenegro, ¿cómo está Montenegro, Benedetto? Montenegro está bien, Enrique. Lo infiltraron hace dos días. Lo hicieron trabajar menos de lo que hizo el resto de sus compañeros. Hizo un solo entrenamiento de fútbol. Lo cuidaron. ¿Sabe quién está bien? Servizuela. Porque en los trabajos de ayer y anteayer, se ocupó de hacer todo lo que tenía que ver con la pelota parada, sin ningún problema. La nueva segura es tan argentina como el tango. 0800-333-4455. Bueno, debe estar de ser remoto. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este primer acto. El Rolfi Montenegro y el goleador de Independiente del Campeonato, Néstor Andrés Silveira. Para que jueguen Independiente y Boca en esto que puede ser un partido definitorio por el Campeonato. El culiao Héctor Valdasi que da la orden. Ya vivimos Independiente y Boca. Y listo, la jugada preparada. En el arranque allí venía Bucineri. Atento estaba en la devolución. Kroza, se viene Casino y la pelota la tiene Boca. Delgado está sobre el sector izquierdo. Lo tiene por adentro, hizo la diagonal de derecha hacia adentro. Va Rosesqueloto. Allí está el Chilo Delgado. El que marca es JJ Cerrisuela. Otra vez la tiene Chapita con el Castaño Sáenz. Quiso meter el caño. No hubo Sotana. Franco ya estaba jugando con Bucineri. Que quiere meter la segunda. Rodríguez lo marca. Se acerca también a la posición. Kroza. Rebota en Rodríguez. Lateral en la mitad de la cancha para Independiente. Montenegro que le devuelve la pelota a JJ Cerrisuela. Silviera está por adentro. Por la derecha venía subiendo el jugador Guiñazú. Allí está Silviera. Que bien la hizo Silviera. El que se ha ido buscando fue Gurdizo. Sigue Silviera. ¿Qué hará Silviera? Al golfe y Montenegro. Sigue Montenegro. Bien abierta la pelota para Bucineri. Se viene Independiente. Rodríguez marca Bucineri. Quiso jugar con Cerrisuela. Gana Trevente. Juan Rodríguez delgado. Que bien la hizo. Desparramó a Franco. Que se lo llevó por delante a Chapita. Hay tiro libre para Boca. Arrancó bien el partido. Arrancó realmente muy bien. Los dos buscando el ataque. Los dos pensando lo que deben hacer. Kroza con Cassini. Cassini con quién? Con Tevez. El que presiona es Castaño a Suárez. El que se la lleva. Es Bataglia. Cerrisuela. Pucineri. Falta al ladito. Al ladito Valdazzi. Ahí suben los grandotes de Boca ahora. Sí, señor. Está hablando de Burriso y de Schiavi. Se viene el Kroza también. Esta es la falta. Se escapaba Bataglia. Le va a entrar a la pelota el Chilo Delgado. Insula es el único que está en la barrera. Independiente se está defendiendo con 11 jugadores. El cronómetro. Che vive el cronó. Acá está, perdón. Estamos llegando a los dos minutos. Este primer tiempo. La primera para Boca en el área. De Independiente viene para Chapita. Chapita el que marca a Cerrisuela. Sigue Chapita. Aquí a la Chapita. El centro de Chapita. Pasado. No había nadie de Boca. Sigue Independiente. Milito. Tapa a Crosa. Para aquí aparece Rolfi Montenegro. Bien sobre Donet. Bien sobre Crosa. Otra vez la tiene Milito. Se viene ahora Diego Cristian Castaño Suárez. La pide Insula. La tiene Insula. La primera para Guiñazua. Brick pide. Le dio bola. Señoras y señores. Esa es una chance. Y aquí el Rolfi Montenegro. Presiona Donet. Qué lujo la hizo el Rolfi. Por eso la tiene en un chance. Insula la pide. Hace la alargada antes. Donet. 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 Arranca Vinita. Dísimo. Tevez. A divinito. Que me la hizo. Por favor. Qué jugada de Tevez. Solo Chapista. Solo Chapista. Solo Chapista. Solo Chapista. Franco. Donet. Insula. Se la quiere a ganar. Sigue Donet. Presiona a Boca. La pelota. La recupera Independiente. Un error de Luchan. No desprenderse de la pelota. Para un muy buen ataque del Independiente. Terminó en una contra de Boca. Que lo puso en apuros. Y muy serios. A un equipo lanzador de ataque. Como era el local. En el lateral. Burdizo. Allí va. Burdizo. Lo busca Bataglia. Tevez. Tevez. Que quiere ser el conductor de Boca. La pisa a Tevez. Sigue Tevez. Presiona a Benesú. Por eso Independiente. Recibele la pelota. Al lado de Gallego. Está Miguel Fernández. El técnico de Independiente. Nada. Por ahora. Observa de pie. El partido metido en el hueco del banco de los suplentes. Beneveto. Está al lado de Tabárez. El técnico de Boca. De la misma manera. Sin dar indicaciones. Todavía Tabárez. La pelota la tiene Franco. Fijate que cuando la pelota la tiene Independiente. Y en esta zona. Se tira bien atrás Rodríguez. Y Lata pasa a tener un alíño de cuatro. Perdóneme. Había eliminado bien la chapita. La tiene Montenegro. Sigue Montenegro. Crosa se la va a regalar Insúa. Y ahora el que quiere es Independiente. El centro de Insúa. Viene Puccini. Y por atrás. Crosa que salvaba. Rolfi. No. Antes Cassini. Allí Cerrizuela. Le pegó con el clarín de los domingos. Delgado. Sigue Delgado. Señoras y señores. Es Alfredo Cassini. Milito. Esto puso duro antes. Se viene el tiro libre para Boca. Pocomay le besa la nuca. Allí está Rodríguez. Y aquí está Tevez. Buen anticipo de Catango Suárez. Dásela Insúa. Dásela Insúa. No me dio bola. Eso te pasa por no darme bola. Cassini. La pelota la tiene Boca. Tevez. Salió a buscarlo muy lejos. Milito. Sigue Tevez. Bien puesta. Para Barroces. Qué loto. Chapita con Tevez. Qué buena jugada. Tevez Franco. Muy bien. Puccini. Insúa. Abajo Cassini. Que mete con todo. Guiñasu. Puccini. Que no cruza que anticipaba. Cassini. Se está poniendo con todo. Aquí viene Guiñasu. Bonet. Tiro libre. A lo largo. No hubo falta de Guiñasu. Bonet. Se le cruza. Y se tira. No le había tocado Guiñasu. Lo toma de espalda al árbitro. El independiente Milito está saliendo exageradamente lejos. E innecesariamente. Que no juega Diego. No quiere que pierdan pelotas como la de Castaño Suárez. Que jueguen a un toque. Mirá quién habla. Aquí la pelota la tiene Rodríguez. Cinco minutos y medio del primer tiempo. ¿Cómo está el partido? Independiente cero. Boca cero. Castaño Suárez. Puccini. Está a la contra de Independiente. Con Insúa. El Rolfi a su derecha. Por adentro. Silvera. Este es el zurdo. Insúa. Se viene el pocho. El pocho. El pocho. Viene hecha. Silvánico tiene ganas de mojar. Pero no lo deja. Hamburgueta. Posición adelantada. Hace tiempo que no moja. Silvina. Goleador de Independiente y del Campeonato. Jugar. Va y ganá. Con la rastadita ganadora. Las Vegas Independiente. Se jugó la individual Insúa. Está adelantado Silvera. Pero había marcado muy mal Boca. De todas maneras. Un metro atrás de Silvera. Tenía un problema muy grave el conjunto visitante. Que se adelanta mucho en el campo. En un partido muy parado. Miguel. Recién vi que estaba recibiendo indicaciones. Gineasú. ¿No? No. Insúa. Era Gineasú que baje un poco más. A Insúa. Que se abra bien a la izquierda. Y más adelante. La pelota la tiene Bordizo para los dos niños. Baros y Pelotas están por adentro. Este es el chino delgado que viene a buscar aquí. El que lo estaba marcando. Ese luchando. Se queda a mitad de camino. Este es Donet. Arranca Donet. Sigue Donet. La pelota la tiene Boca con Chapita. Donet. Este es el chino delgado que se animó. Lateral para Boca que está manejando el partido. Está ganando las espaldas a Gineasú. El chino delgado la pide Donet. También Chapita. Aquí está Chapita. Se juntaron los dos pulitados. Se va Rompinito. Rompinito. Falta de barro a su piloto. Tiro libre para Independiente. El chino delgado la pide Donet. Que no. Gineasú. 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 Solito está delgado para recibir el pase de Tevez. Relota el Tevez. Y allí está apareciendo Ebi Chávez. Se la regalan a Cassini. Aquí está Bataglia. Se viene Boca. Rodríguez Delgado. Que paré Rodríguez por Silenio. Tengo una duda. ¿De qué está jugando Luchano? Gracias. Muy amable. Lo entendí. Perfecto. Aquí está Insúa. Silbera. Silbera. Esquiab y arriba. Silicrochean Rodríguez. Cambete al culiado de Baldassi que es el árbitro. Se salvó Silbera. Pero le tiró sin pelota de abajo a Estiadi. El arquero obligado con el pie. Estoy hablando de Abondansieri. Pucineri. Bien por Pucineri. Señoras y señores. Se viene Montenegro. Se viene Gineasú. Marca Donet. Este es Gineasú. El Cholo que sigue. El Rolfi Montenegro. Uno de los jugadores que mejor le pega la pelota el independiente. Castaño Suárez. Se viene Cerizuela. Se viene Cerizuela. Allí está Cerizuela. ¡Ah! Para todo lo que tengas que hacer en tu casa. Practic de Claucoi. Bien. Dentro de lo parejo. Dentro de lo equilibrado. Boca está haciendo las cosas mejores. Mucho más seguro en nuestro lado de la pelota. ¡Ah! Hay preocupación por el sector de Gineasú y de Luchanz. Recién Alfaro, el estudiante de Gallego. Le decía al Cholo Gineasú. ¡Ojo! Que te están comiendo la espalda. Lo que pasa es que tiene que ir el bichón para el chica. Rodríguez. Se viene Clemente Juan Rodríguez. Allí está el pelado. Y aquí está Chapita. Que se la regala el otro capitán. Que es Milito. Pablo Gineasú. Estamos llegando a los 10 minutos iniciales del partido. Gineasú. Tapa Matías Donet. Sigue Donet. Bien por Donet. Este es Delgado. Arranca Delgado. Lo persigue Gineasú. Sale Milito. Gineasú. Fíjate lo que pasa. Independiente hacía su fuerte en este lugar con Domínguez. Ahora pierden la pelota. Pierden la posibilidad. Y encima se tiene que aguantar el contratar. Por ahora no le está saliendo ninguna Independiente. Gineasú. No le va a estar detrás de Insúa. Insúa le decía que hoy no hay una trampa. Y recién que llegó le decía al Rolfi que se venga unos metros para el izquierdo. Insúa. Gabriel Milito. Llegó la 12 a la cancha de Independiente. Bucineri. JJ Cerrisuela. Castaño Suárez. Capi de Milito la tiene Milito. Independiente quiere, pero por ahora no puede. Gineasú. Insúa. Silbera, 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 Silbera. Saque desde el arco para Boca. La mejor defensa para Sosoca es un buen ataque a las oligas con Karate Seona. El centro fue casi una excusa para tratar de evitar la pelota de un afán ofensivo. Mientras que el tonero le decía a Insúa. Y ahí y así. Nos acercamos y tocamos. La tiene Castaño Suárez y está mojando la Bucineri. Un nuevo anticipo. Había sido Rodríguez. La verdadera está recuperando Montenegro. Aquí aparece JJ Cerrisuela. La pelota para Silbera. Yari que salía. Crossan que cabecea. Cassini que va. Cassini que gana. Aquí está Donet sobre el lateral derecho. Derequilco de Boca. Barros Esqueloto se ha evocado el luchado. Donet no. Donet no. Donet sí. Castaño se ha desagurado. La tiene Silbera. La tiene Silbera. ¿Quién será? ¿Quién está llamando? Sigue Silbera. Se le afana. ¿Qué ha de falta de Silbera? A ver un segundito. Sí. Sí, Tolo. Tolo. Un segundito. Ya te doy como a Calla. Tomá. Gallego está en el banco. Quiero saber qué hace. Donet. Barros Esqueloto. Donet. 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 El chilo delgado. Solito Rodríguez. Solito Rodríguez. Bien. Chelo. Ando bien con el chelo. Clemente Rodríguez. Me escucha y todo. Aquí está Clemente. Clemente. Batanglia. Clemente. Chapita. Cerrizuela. Y el torminito que trata de empujar al Independiente. Se viene el Gaby. Se viene el Gaby. Para el Rolfi. Para el Rolfi. Sí, el Rolfi. Se desespera. Crossa el Rolfi. Busca Independiente. Con el Suba. Con el Suba. Con el Suba. Abundancini. Abizó Independiente. El contraataque de Independiente. Lo que más debe temer Boca. Con Montenegro tirado ahora bien de punta ahí en la derecha. De todas maneras quiso entregar a Silviera y Muaizuda. La pelota queda larga para uno y corta para el otro. Carta en los Suárez. Uzi Mery. No quiere mandar este retazo. Pero está quebrado. Está faltando alguien que una de las dos líneas independiente. Desde la mitad de la cancha hacia arriba hay un vacío respecto de la posición de Silviera. Está gritando Tabárez que Donet vaya más arriba que lo lleve a Luchans para retroceder. ¡Los tengo hoy! ¡Los tengo hoy! ¡Los tengo hoy! ¡Los tengo hoy! Delgado. Tenemos que agarrar un equipo acá ya. ¿Eh? ¿Te parece? ¡Hola, Tabaré! ¿Qué pasa, chapita? En el lateral, Juan Eduardo Eluchanz. Un suba, Eluchanz. Guiñazú que no puede, la pelota la monopoliza a Boca. Va a darle a Térez, falta de franco. ¿No hubo una infracción? Catania Suárez que gana, Tone. Sigue encontrando la pelota a Boca. Guiñazú, sale Burdizzo para marcar, bien para Isúa. Imprecisiones en el equipo. Hay muchas imprecisiones, incluso en pelotas fáciles, en pasos de dos metros. Ahí salió Gallego a pedir tranquilidad en el equipo. ¡Tone! ¡No la van a tener ni que lo pida de rodillas, hermano! ¡Delgado! ¡Fora afuera y él por adentro! ¡Arriba! ¡Camino, chapita que quería! ¡Arriba, Franco! Guiñazú, Inzúa, salió buscando Burdizzo. Mujer de Boca en la salida de Independiente. Castaño Suárez, Guiñazú. Se juega y se rosa. Lateral. Marca Baldassi. Está muy bajo Guiñazú para lo que puede hacer Guiñazú y para lo que significa Independiente Guiñazú en estos primeros minutos. Cassini. Pataglia. Pataglia. Posida adelantada de Barros y que noto indirecto para Independiente. ¡15! El primer tiempo. ¿Cómo está el partido? Independiente cero. Boca cero. Naturalmente también debemos señalar que Boca no ha hecho grandes cosas en la tanque. Ha manejado mejor la pelota, un poco más seguro, ha aprovechado de alguna zona. Independiente no ha tapado ni cubierto bien, pero no ha capitalizado precisamente eso. Señoras y señores, Inzúa, Inzúa, Inzúa. Allí se estaba encontrando con el tenero, bien brasileño. Marca Schiavi. Lo saca con el hombro. Muy lamentable. Recupera Guiñazú sobre el jugador que está peleando. Guiñazú va a ganar. Falta de meta, hermano. Al lado, mira, al lado. Deja jugar Valdazzi en cualquier momento. Esto se puede agravar si hay reacción. ¿Qué pasó con Gallego? Algo lo dijo a Delgado. O lo tranquilizó, ¿no? No, no, no. A Delgado lo tranquilizó, pero reclamó porque entendía que hubo falta de Schiavi contra Silvera. A la pinta de Gallego. Con su árbitro, con las indicaciones de Schiavi para el lado. Bueno, es la primera vez en el partido que Independiente puede sacar con jugada, con pelota detenida, a sus defensores para buscar sobre el área de Boca el cabezazo Salvador. Inzúa marca a Donet, el zurdo que quiere. Inzúa le quedó para la espalda. ¡Qué bien la hizo Inzúa, por favor! Allí estaba Salvatore Cassini. Tiros de esquina para Independiente que parece haberse despertado. El nivel lo puede provocar Inzúa contra Donet, pero hay que aguantarse la subida de Donet en breve. Se rizuela para entrar a la pelota. Franco habitualmente pica el primer palo. Pizando el área Schiavi, lo está marcando a Silvina. Ya lo veo Castaño Suárez detrás de él. Está Pusineri. Rolfi Montenegro fuera del área. Por sí, rebote también Inzúa. Busca Independiente para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, solamente en el área. Ahora Rolfi se metió. Y para el rebote queda Inzúa. Inzúa, gritos del arquero. Allí va el arquero. Pero antes Cassini que le devuelve la pelota a Cerrizuela. Allí estaba metiendo sobre el área, pero rechazaba el jugador Gurdizho. Me parece que aparece un problema para Boca. No está bien Schiavi. Inzúa. Boca Independiente, el gol del campeonato. Inzúa, Silvina para el Rolfi. Allí está Castaño Suárez. Aquí está Cerrizuela. Sale a presionar Boca a Cerrizuela. La hizo hoy en JJ. Se viene Inzúa. Se viene Inzúa. Pucineri, Pucineri, Pucineri. 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 Compré con tu tarjeta Banco Nación en Galarín. Y obtené un 15% de descuento en la compra de cualquier producto. Banco Nación. El problema es el razón en final. Me da la impresión social. Ayer estaba viendo el máster con América de Boca la está asistiendo. Se acerca también Brasena. Me parece que se agarra el aductor, Marcelo. Sí, sí. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Cambio, cambio. Es el aductor, como dice Fernández. Le va a Schiavi. Bueno, el partido sigue. Con 10 jugadores se queda Boca. Y la pelota la tira Bataglia para Boca. Y se viene el cielo delgado. Se desespera el luchazo en la marca. Allí está el cielo delgado. Ya lo ve a ustedes en el área. También está acompañando Barros Esqueloto. Le bota el luchazo. Otra vez en el centro. Le despegue a la catrón de usar. Le va a quedar a Cine. Allí está Bataglia intentando. Se lo ha dado a Dona. Está el cielo. Sigue a la derecha. Aquí está atingado. No puede luchar. Se la sigue teniendo Boca. Con Barros Esqueloto que se tira. Simulando la infracción que no existió. Vuelve Schiavi. La pelota es la independiente. No puedo saber qué le dijo a Batista y a Tabárez. Yo sé. Si no puedo, me voy enseguida. Batista lo intentaba convencer para que se retirara de la cancha. Allí está Pucineri. Es que es el partido para el campeonato, hermano. Allí aparece Pucineri. Sigue Pucineri. La pelota la tiene JJ, cerrizuela. Silbera, Silbera, que no. Tampoco lo hizo. Saca de Largo para Boca. Vuelve Schiavi. Boca otra vez con 11. Nuevo Minto Plus C. Bataglia. Todas las buscuras. Solo 60 centavos. Se ha equilibrado otra vez. Independiente pretende encontrar en el cabezazo de Silbera. Esa es la solución a sus ataques. Que no presentan gran originalidad en otras zonas del terreno. Allí está el Apache. Sigue el Apache. El chelo por adentro. Champita también. Sigue el Apache. Marca Eruchan. Sigue el Apache. Le va a quedar a Champita. Y la tiene Cassini. Se viene Rodríguez. Y Boca que busca Rodríguez. Esto le pegó por el clarín. Creo que la vi en revista. ¡Espelado! Para todo lo que tengas que hacer en tu casa, practica de Claucol. ¡A pura Silbera! ¡A pura Silbera! Atento está el Pato Abondansir y Arquero de Boca. Por suerte, está a un lado. Sé que en cualquier momento empieza a solver. Ya cayeron un par de gotas, Marcelo. Hubo vibración de Luchan. Más Burdizzo, ¿no? Más Crosa, Esquiab y Más. Cómo quisiera escuchar las cosas. ¡Qué chapita! Le dice a algunos jugadores independientes. ¡No, Chappi! Señoras y señores, Burdizzo por atrás. Esquiab y, como dijo Enrique, no fue. Allí lo veo también a Bataglia buscando. Crosa que lucha en el área. Tiene que ser el arquero. Cuando apuraba Crosa. Silbera, el que lo viene acompañando a Montenegro. Prefiere jugar con Insúa asegurando el traslado de la pelota. Se viene el pocho, se viene el pocho. Aquí está el Rolfi. Independiente, ahora es el que busca con Silbera. ¡Juntito apareció Clemente Rodríguez salvando a Boca! Tiro de esquina desde la derecha para Independiente. Casi moja Néstor Andrés Silbera. Para pegarle el pocho a Insúa. Ya está Franco, ya llega Castaño, Suárez, Salarias. Ya está Pucineri, ya acompaña Silbera. Térez está fuera del área. Por si le queda algún rebote al Rolfi Montenegro que ahora se mete en el área. Allí de cabeza busca Franco, Castaño, Suárez. Salva a Bondancieri, Milagro, en el área de Boca. Casi, gol de Independiente. Aquí está Insúa que recibe de JJ Cerrizuela. Para el Rolfi Montenegro. A Bondancieri. Sí, fue un milagro. Fue un milagro. A Bondancieri tapó justo y atención con él. Se viene la contra, así está la Pache. Guiñazú a mitad de camino a Doñana. La tiene Pucherito Doneta. Allí está Pucherito. Aquí era Pucherito. Lápiz de Chapita. Sigue Pucherito. El que marca es el Luchan. Guiñazú no puede. Pero la presenta resultado porque la fara, Castaño, Suárez. Guiñazú. Intenta Independiente por el Pucherito. Y ahora con Guiñazú. Y otra vez el Pucherito. Sale el Carlo Burriso. Allí está Insúa, el zurdo. Que se equivoca para demostrarlo que su mano saque desde el arco que favorece a Boca. Esto es lo que decía Marcelo. Milagroso. Porque a Bondancieri se tira hacia atrás para cubrir con su cuerpo. Veanlo. Peina Franco la pelota que sigue. Que pega en la otra pierna. Ya le entra la pelota a Roberto Carlos a Bondancieri. Castaño, Suárez, con falta para mí, sobre todo. El árbitro creo que está dando a la Kerabic. Por el ingreso, Nicolás, Andrés Gordillo. Se sufre todo lo que es. ¿Cómo se sufre todo? Aquí está Schiavi. Milito que me dejaba. Era Pache. Se viene TV, se viene TV. La pelota para Gassini. Se viene para TV. La pide el chelo. Aquí está el chelo. Se viene Rodríguez. Se viene Rodríguez. Sigue el chelo. Sigue el chelo. Sigue el chelo. El chelo. El chelo. El chelo. Milito. No le. Se viene Boca. Abarra. Se comenta. Se desespera. Y lucha. Se ha quedado en el arco que favorece al club atlético independiente. Bernet Lucera. Tan fuerte como tu pasión por la camiseta. Cuando sigue tan abierto como al principio, en algún momento lo tenía Boca. Un poco más armónico, más tranquilo, más seguro. Independiente lo equilibró y creó una situación como para marcarla. Más clara del partido. Y es Rodríguez. Presiona Puccineri. Obligado con el Pia Guandansieri. Allí está llegando Silvira. Sigue Silvira marcándolo. Y esto da resultado porque lo tiene Insúa. Allí va Insúa. Insúa a Estiabi. Morido gesto de dolor en Estiabi. Dos de Milito. Hasta el momento no. Lo está mirando detenidamente Batista prestando atención. A ver si hace algunas señas al central de Boca. Insúa con Guiñazú. Desde atrás lo venía persiguiendo. Marrocha Quiloto. Sigue Guiñazú. Silvira en el arco. Puccineri también. Kevin Laizó. Guiñazú sobre Burdizzo. Rebota en Burdizzo. Va insistir independiente. Uno se alejaba al otro. Es la mejora de la unidad de Chávez. Es de Independiente. Puede provocar otra vez el desequilibrio Independiente acá. No me digan que Insúa y Guiñazú mantenga. Bueno, se quedó Castaño Suárez. Esta vez se mandó Castaño Suárez. Le regaló la pelota a Boca y se viene la contra. Con el Chelo Delgado. Usted le llegó. Ya pinta también. ¡Celo! Delgado. Chelo. ¡Celo! 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 La mejor defensa para su soja es un buen ataque a las orugas con Karate Seón. ¿Cuántos minutos van? ¡25! ¿Cómo está el partido? Independiente cero. Boca cero. ¿Hubo amonestado? No hubo amonestado. Señoras y señores, el Rolfi Montenegro que tiene seis goles en este campeonato. JJ Cerrizuela. Aquí aparece Guiñazú. Se viene Eluchanz. Insúa lo vio. Aquí está Juan Eduardo Eluchanz. Pusineri en el área. Silveira también. Quincabecea. Croza le va a quedar al Rolfi. El que sale a buscarlo Rodríguez. Este Montenegro. Solo Cerrizuela. Solo Cerrizuela. Así se va a acomodar. Lápico para el centro. El despegue fue de Burdizo. Y arranca Puchero Donetsk. Delgado. Sigue Delgado. Román lo está viendo en Barcelona. Su amigo Delgado. El torero siguiendo este partido. Apache gana Franco. Tenía su duro sobre el cuerpo, Apache. Sigue Apache. Sigue Tevez. Se viene a Castel de Suárez. Que caiga la metiócea de Suárez. Que es jugada de Tevez, por favor. Pucharito a la Arocassini. ¡Buy! ¡Aviso! ¡Alfredito! ¡Aviso, Boca! Fue la más clara de Boca ahora. Porque Castel le pegó muy bien a esa pelota. Pasó muy cerca del palo izquierdo. Se quejaba Franco a la infracción de Tevez. Lo decíamos antes. Valdacic deja jugar. No hay que confiarse mucho en que siempre va a cortar el partido. Metía Díaz. Allí estaba con el centro de Berluso. Corre Schiavi. Con él estaba Montenegro. ¡Qué hice! ¡Qué hice! Falta en ataque y cobra el árbitro. Pataglia jugando con Gassini. Delgado volvió a la izquierda. Sube otra vez Rodríguez. Delgado. Estaba marcando Cucineri. Gargataño Suárez. Falta de Cucineri. Es lo que marca Héctor Valdés. ¡Qué hice! 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 Perdió una cadenita el chelo ahí en el marotón y se la puso en una media hora. ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! Franco sale a buscarlo a Guillermo. Guillermo que está diciendo que Franco le comete infracción. Habla con el árbitro Chapita. Querido Juan Carlos a Chapita con todo lo que chamullan. Tenés que tener mamita querida. Delgado. Viene eliminado a Cucineri. Sigue echando el leado. La marca de la selección de la Cucineri. Quiere encopelar. La tiene Chapita. No se le dio Delgado pero está emocionada. ¡Qué interesante Chapita! ¡Viene! ¡Muy bien! Veo Díaz. El arquero independiente que quiere meterla en contra con el Kuki Silvera. Lateral defensivo. No sé por qué se apura tanto la arqueroa ahí. Para salir contra Silvera o con Silvera contra dos adversarios. Y ahí está Gallegos diciendo exactamente eso. Es aire jugando más corto con la mano. No sirven estos bochazos largos. Allí mete burbizo. ¡Viva Díaz! 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 Se va más de punta a Montenegro, casi en la misma línea de Insúa. Aquí lo van a ver. Estamos llegando a la primera media hora del partido. Saque desde el arco para Boca. Tiene un problema bonda en Cieri con alguno de sus botines. Se saca los guantes. Se está atando su botín derecho, el arquero de Boca. Olé presenta la enciclopedia de Boca. ¿Qué más puede pedir tu sentimiento? Cuando señalamos que se ha ido de punta a Montenegro, uno se va de punta. Cuando puede encontrar una ventaja, cuando quiere que los márgenes descansar un ratito. Se ha ido de punta a Montenegro y no ha entrenado. Se había cerrado Insúa. Por eso Gallego vi como le decía a Guiñazú que la viese Insúa para que se venga aquí, a este sector abierto. Tal cual. Y con relación a lo que dice Enrique, es la tercera semana en la que no se puede entrenar normalmente el Roche y Montenegro. Allí está vertiendo Gordillo. La pelota para Tevez. Sigue Tevez. Guiñazú lo marca a Lapache. Berú Chan se marcó un caño. Sigue a Lapache. Insúa que no puede. Castaño Suárez ahora con infracción. Tiro libre. Lo bajaron a Lapache. Ya se levanta Tevez. Tiro libre. Para Boca. Aquí vamos a ver la falta. Mientras preguntamos a Boneto si continúa en el medio. Boneto está usted aquí. Estoy acá. No habla mucho Tavares. Y vamos marcando lo que pasa. Están esperando que Gilles Colosa. Gordillo en el área. Boca, Boca y arriba con Colosa. Melito que había despejado. Le pida a Tevez. Elito, Tevez elimina. Aguiñazú. Tevez que viene hecho para Bonito. Solo despejó. Les pivió el incoborizzo. Saca a Díaz. Insúa. El que la marca es Donet. Sigue Insúa. Se viene Puccineri por la derecha. Insúa, dáse la Puccineri. Insúa, dáse la Puccineri. Aquí está Puccineri. Aquí está otra vez Insúa. Aquí la marca es Cassini. Este es el zurdo Insúa. Y claro, tiene enganchado por el zurdo. Y ahora le hagan regal con la de palo. ¿Viste? Peja es Chiavi. Le queda a Guiñazú. Es Chiavi. Chapita. Falta de Castillo Suárez. Tiro libre. Ya se va incorporando Barro Seguerotto. Tiro libre para Boca. Linete. Celesto argentino. Tecnología internacional. Esa es la falta. Después que la pelota ha sido devuelta por la defensa de Boca. Ante un intento independiente de meterla. Otra vez por arriba. Casi encaprichado. Aparece independiente. Ha despreciado lo que era el desborde de Insúa. Casi en posición de puntero izquierdo. Chapita para Delgado. Falta el ataque. Tiro. Tiro. La chapita. Ahora Franco le dice. Franco le dice. Hace lo que quiere. Porque el resto de Barro Seguerotto. Es para molestar. Claro. Pero como Baldassi lo entendió normal. Franco lo recriminó. Y ahora lo llama a los dos. Y a Milito también. Y a Milito fue a separar en realidad. A Milito fue a romper las bolas. Sí. Pero fue a separar. Eso. Bueno, otra vez Batista haciéndole gestos a Chiavi. A ver si está para aguantar un gesto de Duda. Gracias, Barco. Muy amable. La pelota la tiene Franco. Perdóname. Ese gesto de Duda. ¿Qué significa? Levantó las cejas, por ejemplo. Un show senior. Un show senior. Bueno. Cómo debe estar Antonito. Uy, toda la barra. El EPEC había sido de Franco. Y Barro Seguerotto se mete en la zona de Franco. Allí está Rodríguez. Arranca Rodríguez. Pusina en el lugar dos. Salve suelar no puede. Aquí está Guillermo Barro Seguerotto. Se viene a Boca. Se viene a Boca. Con el chelo, con el chelo, con el chelo. Franco. Va a insistir Boca. Aquí está el chelo. Está el chelo. Chápi está en el área. Térez también. Arriba gana con seguridad. Dío Díaz. Ah, pero así no. Así le va a regalar otra vez la pelota a Boca. Es lo que yo me entiendo. Lo vengo insistiendo. Ya llegó como un resorte salió del banco. Es que es la segunda vez que le hace el gesto de que no salga así largo. Está Caño Suárez. Porque Silvia lo va bien arriba. Puede cabecear con él. Pero además alguien tiene que venir. Claro. Si no, no sirve para abrirse para recibir la salida del artigo. Tampoco se pueden quedar parados los compañeros. Y suba. Quien a sube. El que viene a buscarlo es Nico Burbizo. Insúa sale a marcarlo Bataglia. Presiona a Boca en la salida de Independiente. Franco. Obligan a esto. Allí está Cerrizuela. Se viene ahora Independiente. Usineri. Rodríguez. Castaño Suárez. Pablo Guiñazú. Donet lo marca. Se viene Luchanz. Aquí está Luchanz. Se está eliminando Donet. Se viene Luchanz. El que lo va a marcar es Burbizo. Allí Insúa juega la pared. Sigue Luchanz. Luchanz. Vamos a lanzar el Carlos Chiavi. Burbizo. Hacer a rebotar. Gracias. Thank you. Para todo lo que tengas que hacer en tu casa, practica de Claucol. Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Entra Independiente. Cero. Boca cero. Allí lo están llamando al señor Brasena. Lo hizo Valdazzi. Algún inconveniente cerca del túnel del equipo local. Que los perros vayan un poco más atrás porque tiene miedo Valdazzi que muerda a alguno de los muchachos. Yo te digo, tengo uno a un metro. Menos mal. Y cuando el rompe se avive, alimento hasta el año que viene. Contiti por paseguro. Aquí está Insúa. Sigue Insúa. Continúa Insúa. La pelota la tiene Independiente. Este es Milito Pucineri. Que no se que despeja. Cerrisuela que pierde con el anticipo del Chelo Delgado. Te ve falta de Castaño Suárez. Sigue la Pache. Sigue la Pache. Sigue la Pache. Contra Contra Cerrisuela. Rodríguez que vuelve a meter. Dome que insiste. Milito. Milito. Se la regala Donet. Donet se la regala Independiente. Qué poco para aplaudir que hay en el partido, ¿no? Porque son todas amenazas. Se empujan pero no se tira de una peña. ¿Se está preparando Calvo en Boca? Sí, señor. Se viene Boca. Rodríguez, 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 Rodríguez. Aquí estaba Rosé Queloto. Insiste. Boca buscando sobre el área. Viene para el Chelo, viene para el Chelo, viene para el Chelo. Cerrisuela. Insiste Delgado. La pide fuera del área. Bataglia. Aquí llegó para Bataglia. Le pegó de surga. O Voltujes. Sáquenle del arco que favorece a Independiente. Lidiano. Ringo Náuticos. Otra vez más arriba Montenegro. Es que había lo que había despejado. Le va a quedar la pelota de Luchanz. Lo persigue Barro Sequeloto. El que anticipa es Bataglia. Y allí estaba Tevez. Y se viene Boca con Tevez. Continúa Tevez. Barro Sequeloto se viene por en ese momento. Rodríguez sobre el sector izquierdo. Este es el Chelo Delgado. Bataglia Moral. Un Chelo cajín con Rodríguez. ¿Con quién va a ser? Más arriba. Allí está Mirito de Pejando. Le va a quedar a Tevez. Sí, es Tevez. Insiste Boca con Rodríguez. Aquí está Rodríguez. En el suelo todavía no sabe marcarlo. Viña Azul no sé qué está haciendo en aquel lado. Aquí está Chapita. Viene para el Chelo. Viene para el Chelo. Viene para el Chepita. Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca. De Boca. A las 38. Chapita. 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 Sí. Guillermo Barro. Que loto. Boca 1. Independiente 0. Con este resultado. Boca alcanza Independiente. Los dos ahora son libres de la apertura. 2002. Y aquí lo tenemos. La lucha. De Milito con Delgado Franco. Que no llega. Barros Esqueloto. Que define. El arquero no tenía nada que hacer. Pero vean ustedes cómo se inicia la jugada. Una pelota no bien dominada. Franco que trata de sacar el brazo. Delgado que lucha con Milito. La pelota que sale hacia atrás. Sale hacia atrás. Se la lleva. Barros Esqueloto. Y puede completar. No perdonó Boca cuando tuvo la oportunidad. Adentro del área. Ante flaquezas defensivas de los dos centrales de Independiente. En un partido muy parejo. Muy equilibrado. Caliburado. Castaño Suárez. Aquí viene a buscarlo. Y Suárez. Viene acompañando también el luchado. Se está desesperando Independiente. La pelota que llega para Guiñazú. No hubo falta. Se tiró Guiñazú. Aquí está Milito. Barros Esqueloto lo marca. La presión de resultado. Porque la recupera Boca. Aquí está Donetti. Se vio de Tevez. Y Delgado acompaña. Y Boca quiere más. Allí está Tevez. Siente lo marca Milito. Sigue Tevez. Sigue Tevez. No sigue más Tevez. Muy bien por Gabriel Milito. De todas formas, Tevez fue importante para tener la prueba en favor de Boca. Allí está Bataglia. Sigue Bataglia. Recupera Guiñazú. Falta tiro libre para Independiente. Señoras y señores, nos vamos a meter. En los últimos cinco minutos de este primer tiempo. Boca le está ganando con gol de Chapita. A Independiente por 1 a 0. Queda un partido más. Independiente será visitante de San Lorenzo. Boca será local de Central. Pero todavía faltan 50 minutos para que termine este partido. Aquí aparece Milito. Este devuelve Burdizo. Franco. Ya voy a estar recordando los supletes de los dos equipos. Sigue Franco. Aquí anticipa y esto vale. La tira el Seba Bataglia. Asegura con el Apache Castaño Suárez a mitad de camino. Se la regalan equivocadamente a Franco. Aquí aparece Montenegro. El que lo siguen es Cassini. Sigue Cassini. Lateral para Independiente que tiene estos suplentes. Alvil, Villavicencio, Ríos. Gómez Rivas. Este JJ Cerrizuela. Independiente no tiene amonestados. Boca no tiene. Insúa. Boca tiene a estos suplentes. Benedetto. Caballero, Calvo, Pinto, González y Bracamonte. ¡Qué carita, qué carita, Tolo! Y Pavares que lo decían, que tengan la pelota, ¿no? No, pero además que utilicen el sector derecho. Que ataquen por el lado de Luchans. Que utilicen esa franja para atacar. ¡Vamos! El hijo toquen, que faltan cinco además. Montenegro intenta Independiente. Se viene a empatar o morir Independiente. Aquí la pelota para Insúa. Recibida de Silvera. Marca abajo muy bien. Luguito, Crosa. Se prepara arriba Luchans. Que le estaba ganando la pacha. La tiene Guiñazú. Y ahora la tiene Castaño Suárez. No necesita mitad de camino. Este es Guiñazú. Arranca el Guiñazú. Se viene Guiñazú. Se viene Independiente. Allí va Guiñazú. Se tiró Guiñazú. La tiene Silvera. Dos en al Rolfi. Le pegamos. Viene el gol. ¡A vos, Lassieri! Otra que estuvo Independiente. Recordemos aquella de Castaño Suárez. Valorío. Se quedó Guiñazú. Aquí tenemos borde del área para Montenegro. Al medio del arco. Se tira Guiñazú. No hubo falta. Guiñazú. Guiñazú, el que lo marca. El que se va a buscarlo. Y Rolando Schiavi. Gana Schiavi. Gana Schiavi. Guiñazú lo que no se dio cuenta. Que Abondancini la había tirado afuera cortesmente. Él la siguió jugando cuando luchan. Lo que quiso es devolverle la pelota a Boca. Guiñazú. Guiñazú. ¿Dónde? Se viene Boca. Apache. Qué bien la hizo Chapita de primera. Este es el chelo. Veamos. Ya se viene Rodríguez. Por el centro izquierdo. Este es el chelo. Este es el chelo. Este es el chelo. Sigue el chelo. Allí va el chelo. Este es el chelo. El chelo. Viene Rodríguez. Y esto va. Leivocan quiere el segundo. Deje que termine el primer tiempo. No lo deja Franco. Pero le va a llevar a TV. El apache. El apache. Bien jugada para el chelo. El chelo. Mirá lo que hizo el chelo. Chapita estaba habilitadísimo. Bien roce. Viene para Delgado. Gol. Gol. No, 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 no. ¿Conocés la Master? Penaltilona. La pasión continúa. Esta debe haber sido de las mejores de Boca. Pues acudió al Dependiente en su defensa por todos lados. Y aquí es casi increíble que no le pueda pegar bien a esta pelota delgada, ¿no? Falta de guinación. Me gustaría que un día lo que es la tribuna de Independiente detrás de uno de los arcos y lo que es la tribuna de Boca. Aquí están los de Boca. Desformarizados por el triunfo. Y aquí ahora aparecen con algún tibio cántico los de Independiente. Señoras y señores. Le hizo señas recién maldás y a Bracenas que se van a marcar dos minutos más cuando se cumpla el tiempo. Guillermo Barros y Quiloto, el autor del único gol de Departino al tiro libre. Bataglia está en el área. El Luchan le deseguala la pelota a Barros y Quiloto. Otra vez Bataglia. Sobre el final del primer tiempo. Se viene Boca. El que marca es el Luchans. Lateral para Boca. Fíjase el irresistible sabor de la fruta. En el ingreso Nico Burdizo. Barros y Quiloto, capitán de Boca. Insúa que arranca en una de las últimas paredes pendientes. Quiso jugar con Montenegro. Recupera Schiavi. Insúa. Cassini. Bataglia. Últimos dos minutos de este primer tiempo. Bataglia. Cassini. Con esta abierta sobre el sector derecho. Delgado elimina a Guiñazú. La tiene Juan Eduardo. El Luchans. Guiñazú. Milito. Cerrizuela. Castaño Suárez. El Luchans. Milito obligado con el pie. Leo Díaz. Se prepara y devuelve. Croza le queda a Castaño Suárez. Montenegro. Guiñazú. Guiñazú. Independiente. Busca ahora la igualdad sobre el final del primer tiempo. Cerrizuela. Otro impreciso centro. Y hay saque desde el arco para Boca. Diseño activo. Ringo activo. Queda un minuto. Contra con la tarjeta Banco Nación en Galvarino. Y obtiene un 15% de descuento en la compra de cualquier producto. Banco Nación. Aquí está Guiñazú. El rol de Montenegro. Solina Cerrizuela. Aquí aparece JJC Rizuela. La pide Puccineri. Quería ser para él. Estaba despejando Croza. Aquí aparece Tevez. Pero que estaba ganando. Era Castaño Suárez. La pelota la tiene Rodríguez para Boca. El que lo persigue Puccineri. El anticipo de Franco. Se viene Franco. Sigue Franco. Se viene Franco. Silvia la acompaña. Ya llegó también Insúa. Y los demás mediocampistas. ¿Dónde? ¿Cuerno están? Aquí hay uno. Montenegro. Sigue Montenegro. Aquí llegó Guiñazú. Un poquito lenteja la cosa. Es que Abicazzi lo mata a Croza. Allí la contó la contaría que ha deseado el jugador Ixúa. Abondancieri. Señoras y señores. Terminó el primer tiempo. Boca está logrando su objetivo. Está alcanzando a Independiente. A los 38 minutos del primer tiempo. Guillermo Barros Esqueloto. Dice que Boca le gana a Independiente. Por 1 a 0. La muchacha Independiente contándose. Lo propio es en los de Boca. Acerca del círculo central. Para buscar la zona del retuario. Ahí se va Inzúa detrás de él. Montenegro. Ahí ya cerca Franco. Montenegro. Luchineri. Y ahí está. Por cierto, uno no aprecia una herida, pero esta es la locura. Da la impresión de algunos psicóticos que vienen a la cancha con esa actitud de locura. ¡Dale, dale, dale, dale! Por suerte, cuando Ancieri se ha recuperado y ha llegado hasta la zona, la zona del vestuario de la gente de Boca. No hay ningún derecho a hacer lo que le hicieron a Ancieri. Si alguno se siente molesto porque el equipo está perdiendo, la responsabilidad no es del arquero de Boca, sino de sus propios jugadores. Allí está como impacta ese proyectil en la cabeza del arquero de Boca Juniors. Marcelo estaba cerca de ese lugar, no solamente cuando estaba caído, después de haber recibido el proyectil, siguieron tirando de todo. Pero de todo, literalmente. Bueno, total en el fútbol argentino no pasa nada. Amonestan a los clubes como si fuese la escuela secundaria. Señoras y señores, final de este primer tiempo. independiente cero, Boca uno. Colón está ganando Newells por 3 a 1. Y aquí se ven ustedes. Boca le gana independiente por 1 a 0. Miren cómo tienen que salir los muchachos de hoy. Recién Brasena, que es el árbitro suplente, cuando salía a Boca se le acercó a Bundancierri, preguntándole cómo estaba. Allí ahora el diálogo en la mitad de la cancha, entre el arquero y Valdazzi, explicándole al arquero qué es lo que había pasado. Por suerte, la sonrisa acompaña ahora al arquero de Boca. La nueva Seguros, tan argentina como el tango. 0800-333-4455. Volvió Esquiavi, lo que significa que Boca no tendrá cambios. La cantidad de gente que hay adentro de los campos. En un instante, Benedetto nos dirá qué es lo que dice el médico de Boca a propósito de Esquiavi, y también de Abondancierri, aunque este último es mucho más tranquilizador, porque veíamos los gestos del arquero de Boca cuando entraba al campo de juego y cuando charlaba. Primero con Brasenasi, después con Valdazzi. Benedetto, me hace un favor. A ver, Víctor, ¿qué fue lo de Abondancierri? Una victory nox que le tiraron de la tribuna. Una victory nox que le tiraron de la tribuna y le pegó en la cabeza. ¿Y lo dejó sangrando o no? No, no, un golpe no. ¿Y lo de Esquiavi? Un tirón en el auditor izquierdo. ¿Y va a poder aguantar? Espero que sí. ¿Le hace un favor, Benedetto? Sí. ¿Le pregunta a Márcico dónde compró esa remera Salmón, por favor? Pregúntele, pregúntele. Dígale de parte mía, no tenga miedo. Bueno, mientras tanto, digamos que volvió independiente, ¿no? Sí, volvió sin modificar. En Francia, me dice. En Francia, me dice. No tengo. Ando mal del gusto. Macaya. Se ríe. Ando mal, ¿eh? La apunté ahí. Esboqué, Beto. Sí, Beto, ¿viste? Ahí se la pide. Sí, es eso. Jugar, raspa y ganar. Con la raspadita ganadora, la fe a boca. Hay muchos reportes gráficos con Gallego. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, sin cambio independiente, ¿verdad? Sin cambios. Boca tampoco, ¿verdad? Correcto. Cemento Argentino, tecnología internacional. Cambio de Riner a Gallego. Otro aspiró el gordo, escabulero. Una de dos. Allí está Bracenas pidiéndole al reporte gráfico que se fueran un poco más. No, no te querés que vayan. Es poca la distancia que hay de la línea de fondo con el alambrado. Están donde pueden los pobres muchachos. ¿Qué querés que hagan? Dale, dale, Che. ¡Valcongo, llueve! ¡Dale, Valdazzi! Señoras y señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Sigue luchando por el campeonato. Independiente cero. Boca uno. El compañero Valdazzi queda a la orden. Y la pelota la tiene Cassini. No hay cambios en ninguno de los dos. Seguimos. Vete el chino delgado. Por allí aparece el capitán Milito. Usineri abierto ya en la derecha. Hay un fuerte viento, ¿no? Ahora sí, Marcelo. Hay un fuerte viento que por el momento va al arco de Leo Díaz. Allí estaba interceptando Cassini. Valdazzi, que luchaba. Cabeció sin querer el rostro de Montenegro que se queda con el olido. JJ, Cerrisuela. Montenegro se está incorporando. La sigue teniendo Cerrisuela. Por adentro está solitariamente acompañando el Kuki Silvera. Vivo para Pucineri. El que marca Rodríguez. Sigue Pucineri. Busca tiro de esquina. Logró este lateral en ataque. Se apura Pucineri para meter bien a buscar Insuba. También se acerca JJ, Cerrisuela. ¡Dale, loca! ¡Dale, loca! Se la vio al zurdo. Aquí está Insuba. Sigue Insuba. Crossa lo marca. Guiñazú, Guiñazú, Guiñazú. Rebota Cassini. Se la lleva. Y está reventando la bataglia. Díaz. El Uchanz. La presiona el chelo delgado. Gana el Uchanz. Ya pasó la zona de Milito. Ya la tiene Guiñazú. Es que sale. El Burrizo. Es luchado. Por adentro espera Silbera. Viene Silbera. 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 Crossa. Donete. Chiavi. Chiavi. Bataglia. Bataglia. Tiro libre para Independiente. El preparador físico Fleita se fue con los suplentes de Independiente a calentar. Señoras y señores. Pusineri por atrás. Castaño Suárez por adentro. Franco delante de Silbera. JJ. Cerrizuela frente a la pelota. En el arco de boca está Botancierri. Vendrá al centro de Cerrizuela. De cabeza. Quiere el equipo del toro gallego. Allí va el centro de Cerrizuela. Cassini mete Guiñazú. Allí Schiavi. Guiñazú. Schiavi. Y que la banda la platea. Se viene el lateral para Independiente. Que arrancó el segundo tiempo presionando. En el ingreso JJ Cerrizuela. La pide Pusineri. La pide Insúa. Rosa lo marca al pocho. Y ahora Rodríguez y sigue el pocho. Y a la venta sobre la derecha dice Rosa Independiente. Señoras y señores. Pusineri. Saque del arco para boca. Para todo lo que tengas que hacer en casa. Practic de Claucol. Cuando va a sacar a Botancierri. El último defensor de Boca. Está en la mitad de su propio terreno. Un poquito más arriba. Castaño Suárez que no puede. La pelota la tiene Chapita. Y se viene Delgado. Y allí está Delgado. Delgado. Castaño Suárez. Es Cassini. Va a Taglia. El que intenta ahora por primera vez en el segundo tiempo. Es Boca. Con Barons y Quiloto. El primero marca es Garbio de Alejandro. Milito. Se acerca también. El Luchanz. Es de Independiente la pelota. Eso lo que está marcando. Pese de la bronca de Chapita. Barrientos. Bueno. Cállese la boca. Che. Cállate. No sé cómo no lo molestan. Aquí aparece Montenegro. Este es Boca. Boca. Cerro y suena. Mira que no lo molestan. Y por el sector derecho. Prefiere asegurar con lo molestan de Montenegro. Falta de Cassini. Tiene que ser amonetado Cassini. Se hace el boludo por eso me parece. Va a tener que esperar que se levante Cassini para que vea la amarilla. No sé qué es lo que está haciendo con el juez de línea todavía. ¿Cuántas amonetaciones tiene Cassini? Cassini no es de los que tiene cuatro. Burdizo y Clemente Rodríguez son los que tienen cuatro amarillas sin boca. Siguen asistiendo Cataño Suárez que está también caído y dolorido. Ahí está la reiteración de la infracción. Perdón. Era el rojo y Montenegro. El tiempo no puede ver. ¡La punta! ¡La peor! ¡La peor! ¡La peor! ¡La peor! ¡La peor! ¡La peor! ¿Conocés la máster? Penaltilona. La pasión continúa. ¿No la va a gustar? Todavía no, pero me parece que lo va a hacer cuando reingrese el jugador a la cancha. Están tirando proyectiles sobre Cassini. Mucha bronca con Cassini por algunas declaraciones que hizo el fútbol de primera. JJC, Rizuela, Franco que venía. La pelota para Silvina. El doble señor Rodríguez le va a seguir quedando. A Independiente. Los dos están con 10 jugadores. El rojo y Montenegro, Cassini fuera de los límites. En cambio de juego. Ya el juez le dijo que venga. Aquí aparece Insúa. Marca TV. Marca Rodríguez. Sigue el Pocho. Que jugada del Pocho. Por favor, el Pocho lo que hizo. ¡Falta! De Batagria. Va con las aplausos todos. Yo también te aplaudo. Pocho. Muy buena, Nadine Suba. Acá se va a tener que estar más atento porque el jugador que comete la falta se queda con la pelota. La gente independiente quiere apurar. Fue muy buena esta, Dine Suba. Pero Rodríguez no le comete la falta. Se la comete a Atagria. Ahí lo llama a Cassini para que vea la amarilla. Sí. Es el primer amonestado del partido al suelo de Raúl Cassini. Ahí está Batagria. Señoras y señores. A empatar a morir porque está en juego el campeonato. Se viene con todo independiente. No hizo ningún gol en lo que va del torneo. Si le pega al Pocho va al aro. Si le pega a Cerrizuela de centro. Tres en la barrera. Pucinieri dice dame la mi. Franco acompaña. Y Silvia también. Castaño Suárez también. Amonestado. Barros Esquerotto. Por tanto romper las pelotas. ¿Qué querés, Chapita? Sí. Sos invalincable. Te quiero mucho. ¿Pero qué querés que haga? Insúa buscando el primer palo con el Chamfle. Tres en la barrera. Insúa que mete el centro. Pucinieri que venía. Chapita. Corre. Mirito que se le iba a caer al arquero. Mirito después al arquero. Aquí está el arquero. Este día. Señoras y señores. Llega el derechazo buscando la silbera. Allí arriba el que estaba ganando era Cassini. El que estaba completando era Donet. Aquí aparece Franco. Sigue Franco tratando de empujar a Independiente. J.J. Cerrizuela. ¿Cuántos minutos van? Casi siete. ¿Cómo está el partido? Busca está ganando. Uno a cero. ¿Quién hizo el gol? Barros Esqueloto. A los 38 del primer tiempo. ¿Hay cambio? No hay cambio todavía ninguno de los equipos. Aquí está Insúa. Le va a quedar para la surra. Busca y encuentra el espacio. No lo deja Crosa. Complita batalla. Afana JJ Cerrizuela. Allí está el Rolfi que no ha tenido todavía espacio para pegarle de media distancia. Este es Gini Azul. El que marca es Donet. Viene para Pucinieri. Pero le estaba Crosa. Señoras y señores. Tiro libre que favorece a Volca. Qué cerquita Valdácido. Pero qué atento debe estar porque el partido está muy caliente. Esta es la falta de Pucinieri. No se puede discutir absolutamente nada. Salió muy, muy adelantado Independiente. Se desespera Tabárez pidiéndole a los defensores para que se adelanten. Que estén lejos de Abondancieri. Entra Robertito Carlos Abondancieri. Milito lo desacomodó al Chilo Delgado. Sin embargo lo recupera Tevez. Allí está el Apache. Lloró bajo Castaño Suárez. Al lado, al lado, al lado, al lado. Valdácido. Muy bien. Con Héctor. Hay tiro libre para Volca. Que sale del asedio de los primeros momentos del segundo tiempo. La mejor defensa para su Soca es un buen ataque a las olugas con Karate Sion. Tres metros para adelante lo llegó el Chilo. Sí, lo compresaba Casino, lo compresó el Chilo. Y se la llevó para adelante. Burdizo, cruza Bataglia, esperan en el área. Esquiab y se queda como último hombre. Es el único para la contra de Silviera en Independiente. Dos en la barrera. Insúa y Montenegro va a acariciar el Chilo Delgado. ¡Uy, Chapita! ¡Casi fue el de Taqueto y no había posibilidad de adelantada! Ni él se dio cuenta porque después miró después de línea porque entendía que estaba adelantada. Insúa le echando con el Chilo Delgado. Tiro libre. Para Independiente. Mirá lo que llevó a Chapita. Sí, yo creo que estaba habilitado por el hombre que queda sobre la izquierda. ¡Líneas O! Se tiró Silviera. Y esto tiene que ser amonestación por simular. Barrientos no había levantado la bandera en la jugada anterior. Barrientos marca el ataque de Boca y la defensa de Independiente. Franco era el que había despejado el Chilo Delgado. Cataño Suárez la va a ganar Bataglia. Sigue luchando Cataño Suárez. Viene por Simeri. Gana Bataglia. Se risuera abajo. Lateral para la bolsa dice el árbitro. Bueno, ahora sí es un espíritu de final. No se jugará muy bien. Lo se mete con Tom. Creen que les son Clemente Rodríguez. Estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo. Se están agarrando para ver Franco y Barros Esqueroto. Aquí está Barros Esqueroto. Se risuera que le entró. Barros Esqueroto. Artista exclusivo de nuestro canal. Esta era la falta. Redillazo de cerro. Guillermo cargándolo al toro. El calentó Chapita con el irresistible sabor de la fruta. Ahí está. ¿Qué le dijo Chapita? No, pero vos sabés que le dijo. No, mirá que con vos no es. El chero yarap. El chero viene cruza. Uy, el arquero Díaz. Tiro de esquina. Es de la derecha que favorece a Boca. Complete cuando vuelve Barros Esqueroto. Me decía, con vos no es, con vos no es. Y Alfaro también saludó. Está todo bien con Chapita y el toro. La época de la selección. Boca tranquilo. Por lo menos quiere poner tranquilidad en el juego. No quiere apurarse. Ahí va Delgado lentamente a tomar el tiro de esquina. Silvera cerca del primer palo. Agallamado Díaz. Pero está detenida. Por eso está cruza, está burlizo. Y llega también Bataglia al área. Servizuela está caliente con Barros Esqueroto. La pelota no está en el juego. Es que se golpean, se toman. ¿Con qué momento lo rajan a los dos? Si siguen jodiendo. Cae Proyectiri sobre la zona donde tiene que pegarle Delgado. Allí llegará al centro. Boca insiste en la búsqueda. ¡Champita que llegaba! ¡Franco! Allí está arrancando. ¡Luchas! Sigue Luchas. De la derecha debe estar aquí. ¡Nayun! Sin embargo, Tevez. Limpio quinto de Tevez. Aquí está Tevez. Silvera que volvía de la posición ofensiva. Tiro libre para Boca. Que pelota difícil, ¿eh? El arquero alcanza justo frente a Barros Esqueroto a desviarla para que rechace Franco. Siguen hablando el arquero y Barros Esqueroto, que tuvo una oportunidad increíble antes. Boca con pelotazo, con envío sobre el área. Independiente muy nervioso, ya salió muy decidido. El chelo dedicado con el centro de batalla de espera. Por atrás. El chelo a Laro, ¿eh? A Laro. ¡Los días! Chelo metida. Chelo metida. ¡Las ponía! Barros Esqueroto, con insuga únicamente. Ahora no es el chelo. Ahora es Barros Esqueroto el que le va a entrar a la pelota. Y cito con ruizos y cruza junto a Bataglia buscando en el área de Independiente. Y sin medio, la marca de Bataglia. ¡Ah! ¡Casio Rímpico lo quería vender Chapita! Negro Minto Plus C. Tanta fruta. Toda la friscura. Solo 60 centavos. Sale Independiente con Milito. Aquí está Guiñazú. Barros Esqueroto lo estaba tapando. Donet se queda a mitad del camino. Otra vez la pelota no tiene el chance. Y mejor que allí estaba. Muy atento por el guiso. Guiñazú quiere, pero no puede. Agarrada la camiseta a Donet, el jugador Guiñazú. Barros Esqueroto, el capitán de Boca con el chino delgado. Se cayó Chapita. Ya se está incorporando. Se viene otra vez Rodrigo sobre el sector izquierdo. La pelota que tiene que pasar por Bataglia. Pucineri marca la gana a Boca con Rodríguez. Inzúa. Sí, Inzúa. Aquí está Inzúa. Y aquí está Montenegro. Se viene Independiente con Montenegro. Silbera espera. Silbera, 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 Silbera. Silbera, Silbera. ¡Che, Silbera! Franco que anticipa. Pucineri. Cuando apuraba Tevez. La pelota es de Independiente. Allí está Montenegro. Tiene la cota contra Serrizuela. Se viene ahora Castaño Suárez. ¿Qué hará Castaño Suárez? Se viene proyectando Juan Eduardo de Luchanz. Lo persigue Barros Esqueroto. Infracción. Tiro libre para Independiente. Que sigue acercándose al arco de Boca. ¿Cuántos minutos van? Estamos llegando a los 15. ¿Cómo está el partido? Independiente 0, Boca 1. ¿Quién hizo el gol? Chapita a los 38 del primer tiempo. Acomoda la cota contra Serrizuela. Pero lejos de ahí para pegarle al arco. Cusineri está siendo marcado por Bataglia. Que ahí se queda. Con Silbera. Allí controla Bondancieri. ¿Quiere jugar con Tevez? En la marca está Montenegro. Va a ganar Tevez. Sigue a Tevez. Cruza Milito. ¿Qué era Tevez? Milito. Milito. Devez. Falta de Serra. Habían metido los dos. Y es Macaya. Señoras y señores. Por allí está Luchanza. Aquí aparece Guiñazúa. El que lo pide con el F. Cacini que se liga para el estado. El que tiene partido. Otra vez Luchanza. Otra vez Guiñazúa. Aquí la tiene Linsúa. Ya se acerca el rol de Montenegro. Ya sube JJ Serrizuela. Allí para el rol de Montenegro. Y aquí el que le peja. Con su habitual delicadeza. Es el señor Rolando Carlos Esquiabio. El arquero. Mirá lo que hizo. Se la van a dejar al chelo. Con la manito. Con la manito. Con la manito. Con la manito. Disfruta. Ringo Náuticos. Allí aparece Burguizzo. Que le estaba ganando Luchanz. La pelota es de Boca. Novenales en el banco del independiente. Al lado del señor Gallego. Está Miguel Fernández. Me parece que en cualquier momento se viene una modificación. Gallego y Alfaro hablan. En cualquier momento le piden a Fleita. Uno de los suplentes. Benedetto está al lado de Tabárez. El técnico de Boca. En el pedido. La última indicación de Tabárez. Para que Batable y Cacini se paren un poco más adelante. Allí está Bataglia. Que cagado se mandaron a una salida. Los de Independiente. Mirá si viene el gol después de esto. El chelo del galo. Compré con tu tarjeta Banco Nación en Garbarino. Y obtené un 15% de descuento en la compra de cualquier producto. Banco Nación. Sigue regalando la pelota Independiente. Cacini. Donet se la deja a Delgado. Aquí está Delgado. Y aquí viene Donet. El único que acompaña a Chapita. El primer palo está Díaz. Aseguran ahora en la salida. Los jugadores Independiente. Servizuela. Castaño Suárez. Baja Insúa. Insúa. Se ha venido demasiado el medio Insúa. Cuando lo habitaba mucho en el otro lado. Allí está Rolfi Montenegro. 2-0 puede. Señoros y señores. Guiñazú buscando la igualdad. Guiñazú. ¡Ay, lo que se borró Silbera! ¡No, que te devoraste, Kuski! ¿Viste, Tolo? ¿Viste lo que ha hecho Silbera? ¡Ya preparaste tu cábala! ¡Ahora preparate un Fernet Lucera con cola! ¡Siga un gol! Aquí está. ¡Mirá, mirá, mirá! Guiñazú. ¡Mirá, mirá! Solo que rueda. La sacó. La rechazó. Cuando la quiere tocar para empujarla. Darle otra dirección al arco de abundancia. Y otra vez, como vimos, es la izquierda de ataque independiente que le da realmente buenos dividendos. Se quedó de la barriga Pusineri. Porque tangó mal, pero verdad. Ahí está, ahí está. Pusineri. Marca Rodríguez. Castaño. Sarizzuela. Pusineri. Marca Bataglia. Él recuperó la pelota para Boca. Xeroza. Tevez, salió a buscar a Catano Suárez Sigue Tevez Falta a Catano Suárez de atrás, es terrible Eso para apretar Amarillo, es para anaranjada esa Muy buen trabajo Cassini pedía rápido la atención médica Ahí está la revisión La revisión que van a ver Primera molestada de la médica Catano Suárez, un solo molestado tiene boca Cassini Se están hablando a la distancia Castaño Suárez y Cassini Está con algún problema en la pierna izquierda Cusineri está elongando Estira la punta de su pie izquierda Aparentemente un problema O en el empeine o en los gemelos Porque cayó mal, saltó con Rodríguez Pasó por arriba del cuerpo de Rodríguez Y cayó mal ¡Vive! 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 ¡Acai! ¡Los que no se van a la cantidad! Parto de lo que tiene que hacer en casa Practic de Claucol Decía le grita a Tabárez a Guillermo Que le explica que saque al equipo Nota Tabárez que está muy atrás Se viene un cambio en boca, se viene un cambio en boca Bracamonte a la cancha Se va a porté, ¿no? Porque Tabárez estaba hablando con Baros Esquiloto cuando hicieron la seña Se la hizo seña, la seña se la hizo Batista Tabárez no se daba cuenta, se la dijo un auxiliar Se va a producir el primer cambio Vuelve Tevez Entonces no van a cambiar Es lo que le está explicando a Tabárez Le dice a Tevez Quiero seguir, quiero seguir Y ahora veo que Tabárez le dice a Bracamonte Que se vaya junto con nosotros el suplente ¿Verdad? Sí señor Y le dice Bueno, pongámonos de acuerdo Dice Tabárez ¿Sabías? Aquí está El U-Chance El que marca a Doné Del centro de U-Chance A una serie Batalla de la Cerro y Suena Amistad Está jugado para El contraataque de Boca Tevez Sigue la pancha Sigue la pancha Solo Chapita Solo Chapita Apache Miró la jugada de Apache La encontró Díaz Apache Le pegó donde estaba Díaz Sí, se equivocó Porque estaba solo Baros Esquiloto Quiso hacer la gran jugada ¿No? O terminar la gran jugada Afana Cassini La tiene Delgado Solo Chapita Solo Chapita Solo Chapita Solo Chapita Che, 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 Che Che, Che Che Hey ¿Conocés la Máster? Penaltilona La pasión continúa Ahora sí Luchamos Como vemos Va, va, va ¿Por qué nos ponen arriba? Alguien tiene que ¿Por qué nos ponen arriba? Che Alguien tiene que relevarlo La banda en serie Milito se cierra mucho Y queda siempre solo Baros Esquiloto Bueno, te escucharon Porque lo van a poner arriba Delgado Chapita solo Prefiere con Tebe Marca Milito ¿Qué hará Tebe? ¿Qué pelota que puso para Chapita? Allí estaba Gambeteando Díaz Luego de recibir el pase Que Antonio Suárez A Barros Es un regalo Independiente Atrás En este momento Poca se perdió Dos goles Porque no remató Cuando tenía que rematar Y no pasó Cuando tenía que pasar Pero tenía todas las facilidades Como para poder llegar al gol Se viene Independiente Sí No, Cerisuela No, querido No, querido Donet Arros Esqueroto El Quirobarca Y se lucha Otra vez Pucherito Donet Y se viene Delgado Y Franco ya desespera Y Delgado que lucha Y Franco que también quiere Y Franco que se la lleva Lo persigue Teres La pelota que viene para el Rolfi Ya lo tiene Castaño Suárez Y ahora lo tiene Guiñazó Se viene Independiente Este es Guiñazó Posición adelantada De Silvera Se va a ir el Rolfi otra vez Va y cambio Entonces no le gustó nada A Montenegro Pero bueno 16 por 23 A la cancha con el 16 Emanuel Rivas Se va a ir con el número 23 Montenegro No puede salir más rápido Montenegro Está perdiendo su equipo No pesó Montenegro Dos dos puntas Muy definidos En Independiente Ahora Allí el que le entra La pelota Sabon Nancy La mejor defensa para su soja Es un buen ataque a las orugas Con Karate Seon Señoras y señores Otra vez aparece Boca Con el chilo delgado Que había recibido de Tevez Este Barros Esqueroto Que marca es Milito Que cierra Es el chance Se la llega el capitán Milito Milito Donet Se queda a mitad de camino Lo está persiguiendo ahora Quiñazú Por adentro aparece Castaño Suárez Pusinelli cerró su posición Sube JJ se resuelva El pibe Rivas aparece Sobre el sector derecho Este es Insú El que marcaba Era Cassini El que sacaba Era Schiavi El que la tiene Es Cassini Este es Delgado Marca el chance Donet Quiñazú No puede con Donet Despejaba Milito Tevez Falta de Pusinelli Tilo libre En la mitad de la cancha Para Boca Como lo están Reboleando a Tevez Pobre Apache Donet Elimina y desparrama El chance Señoras y señores El despeje De Gabriel Milito Lateral Para Boca Hemos pasado Los 25 minutos Del segundo tiempo Como está el partido Independiente 0 Boca 1 Quien hizo el gol Barros Esquelota Los 38 del primer tiempo Donet Burdizo Arranca Alfredo Cassini Uno de los dos Amonestado Que tiene Boca El otro Chapita El Chelo Franco Que lo baja Tiene que ser amonestado Amonestado Valdasi Segundo amonestado En Independiente Anteriormente Cataño Suárez Silencio En los hinchas De Independiente Insúa y Pozioneri Los que están En la barrera El Chelo Delgado Delgado Silenciosamente Acompáñan Los de Independiente El Chelo Delgado Barros Esqueloto Pedía penal De Milito Allí aparece Silviera Salía A buscarlo Cassini Lateral Para Independiente Termina de Boca Con el ingreso Juan Eduardo Luchanz No, perdón Se embró Silviera Y ahora Luchanz Se despe lateral Para Boca Allí están Los hinchas De Boca En forma Ininterrumpida Que empezó Segundo tiempo Cantando La 12 Allí está Rivas El reemplazante De Montenegro Tratando de marcar La salida De Rodríguez La requetera El pire Maruel Y Benito Rivas Rodríguez Lo persigue Viene para Pucineria Se cruza Crossa Que no quiere Joda Y la reventó Lateral Para Independiente Que quiere despertarse Allí está Insúa Y los balones En el campo de juego Algunos necesitan Dos Te digo Para jugar Aquí Aparece Luchanz Sigue Luchanz Luchanz Barros Equeroto Luchanz Guiñazú Tevez que presiona Castaño Suárez JJ Cerrizuela No corre Delgado Delgado Corre a todo Todos los de Boca Corren a todo Hay un sacrificio De Boca Que no tiene independiente Este es Delgado Allí aparece Barros Equeroto Milito marca Barros Equeroto El caño El caño El caño Cierra la gamba Milito Donet Tevez Aquí está El Apache La pelota que viene Para el Cera Bataglia Viene Cassini Recién llega Puccineri Este es Delgado Cambia Delgado Y allí hay dos De Boca Uno es Tevez Y otro es el que tiene La pelota Estoy hablando De Puchelito Donet Aquí está El Apache Tevez Sigue Tevez Va Tevez No pudo luchar El centro será De Donet Franco lo venía agarrando A Barros Equeroto Está fastidioso Chapita Que hizo el gol El único que tiene este partido Para el triunfo de Boca Frente Independiente Por 1 a 0 Este es Insúa Allí la tiene Insúa La pide Mira va a encontrar Va a encontrar No Puccineri Se exige arriba El pide llegó Bueno va a probar Con Ríos Ahora Gallego A ver si puede cambiar La historia Me parece Que se va a ir El Cholo Guiñazú Ya te lo confirmo Allí está Guiñazú La pelota la tiene Insúa Que volvió al sector Inquierdo La despeja Rodríguez Le va a quedar A Puccineri Puccineri Pone fuerte La gamba Rodríguez Se la lleva El pelado Y aquí está Echeló Delgado Va a buscarlo Franco Viene el pibe Rivas Abajo Con todo Bataglia Ponen Todo lo que tienen Los jugadores de Boca Ante cada pelota Se va a producir Marcelo El segundo cambio 22 por 7 Lionel Ríos A la cancha Se retira Guiñazú Es el segundo cambio Que hace Gallego Anteriormente Rivas Había ingresado Por Montenegro Todavía tiene un cambio El técnico De Independiente Allí está Lionel Ríos Sigue Ríos Allí va Ríos Se viene El Luchanz Allí lo van a buscar El Luchanz Burbizzo La gana El Luchanz Viene Schiavi Con Schiavi No se jode Hay tiro de esquina Que favorece A Independiente No Hay saque Desde el arco Para Boca Para todo lo que Tengas que hacer En tu casa Practic De Claucol Señoras y señores 30 minutos Ríos Se puso En el lugar De Guiñazú Puso un Ríos Por la derecha Castaño Más atrasado En la izquierda Independiente Tiene tres Luchadores De hace un largo rato En el fondo De Independiente Quienes son los tres Que quedan En el equipo De Independiente En el banco Al lado de Gallegos Albiz Villavicencio Y el Gomito Gómez Quienes son los cinco Que están con Tabárez Caballero Calvo Pinto González Bracamonte Es que Tabárez Todavía no ha hecho Ningún cambio Allí de Peja Burbizzo Y aquí estaba Barroso Esqueloto Y aquí se viene Matías Abel Donetti Se viene Chapita Lo persigue Mirito Llega Branco Que viene Chaparra Delgado No puede liquidar El partido Delgado 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 Quiso meter la comba Al segundo palo Está atento Díaz A Independiente Le cuesta un triunfo Conseguir oportunidades Como esta Boca lo hace Con simpleza Y aprovechando Precisamente Que Independiente Queda mal parado Entrega del pronto mal En tres cuartos de cancha Pierde Y no puede recuperar Ríos Insúa Está abierto Sobre el sector izquierdo Sigue Ríos En la derecha Está Pucineri Corre Pucineri Delante de la derecha Está Emanuel Aquí está el pibe Rivas Lo marcan tres Estaba Rodríguez Llegaba Bataglia Llegó Crosa Bataglia Bataglia El ceba Bataglia Hasta aquí viene a buscar Franco Para el chelo Delgado Larga Se desempeña Milito Atento está Díaz Aquí está Díaz ¿Qué hace Díaz? Bueno Milito J.J.C.Rizuela Elu Chans A la zona va Tevez Castaño Suárez Lapid de Ríos Ríos Ya viene a presionar Cassini J.J.C.Rizuela Pucineri La devuelve Cassini Boca espera Y sale Independiente Quiere llegar Y no puede Pero tiene la pelota Elu Chans Los hinchas De Boca Detrás del arco Que defiende A Don Ancieli Y siguen Con sus cánticos Silencio En la tribuna De Independiente Y en el sector De Plateas Ojo Dijo Cassini A la distancia Lesión muscular Por eso está Enlocando En la cancha Metía a Nico Cabeceaba a Tevez Aquí aparece Milito Castaño La pierde Elu Chans Posición adelantada De Barros Esquerotto Franco Sale Independiente Milito Tratando de embujar A su equipo Insúa Cerca de él Está Cassini Ríos Sigue Ríos Abierto está Elu Chans En el sector Izquierdo Sigue Ríos Lo persigue Donet Nico Burdizo Ya está en la zona De Luchanza Allí está Nico Burdizo Delgado Ha ido Muchísimas veces Ya no es tan fácil Poder seguir Barros Esquerdo Esquerdo Esqueroto Ponen la gamba Los de boca Como si fuese La última vez Espírita se pone Adelante Del balón No hizo todavía ningún gol de tiro libre Independiente en lo que va del campeonato Pide más gente en la barrera El pato Abondancieri Las indicaciones son para Cassini Que es el primero, el otro es Burdizzo También está Chapita y también está Delgado No Chapita, no Donetsi Al lado, Cerrizuela, barrera Allí corre Silvera Para Cerrizuela Lo persigue, Crosa, Cassini Lateral Cerrizuela, Crosa Ríos 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 Señoras y señores Se viene Boca Se viene Boca Allí está el Apache Aquí está el Chelo Ya llega Bataglia Ya llegó Chapita Llegó Chapita Llegó Chapita Díaz Ríos Ríos Marca Rodríguez Sigue el pibe Rivas Rodríguez En terreno En terreno de Boca Y en terreno de Boca Lateral para Independiente Braceno le alcanza la pelota Castaño Suárez Cerrizuela Por adentro aparece Por adentro aparece Silviela Pizando el área Ríos ¿Cuántos minutos van? 36 Del segundo tiempo El centro es de Eru Chas Viene Pusineri Castaño que no podía Le rebotaba la pelota Rodríguez Que lo estaba reventando Barroso Peloto Volvía a la posición adelantada Volvía del campo Independiente Por eso Por eso Es posición adelantada Por eso lo hizo Valdázar ¿Entendiste chapita? ¿Entendiste? Che Y siguele Che Van a meter a Gómez En la cara Chara Platina y Suba Se viene Independiente Aquí aparece Silviela Catarño Suárez Qué pelota Que sacó Un Dancieli Impresionante El arquero de Boca Maravilloso El Pato Te pegó mal Milito Delgado Viste la pelota Que sacó El Pato Macaya Otra vez Protagonista Allí Está Ríos Está caído En la mitad De la cancha El Chero Delgado Este Silviela Que quiere Pero no puede Allí Cruzas Se levanta No le va a dar Más pobre Chero Franco Querimina Barroso Este es un Cabriel Milito Inclina La cancha Independiente Renace El aliento Para el rojo Allí está Schiavi El que había metido Pusineri Schiavi Reventa Todo lo que pasa Cerca Pero ahora sí Que Boca No está tan seguro Atrás Se viene el último Cambio En un ratito Más El Independiente Hay lateral Para el rojo Pusineri En el área Castaño Suárez También Silvera También Viene para la posición De Pusineri Allí estaba Cassini Depejando Tiro de esquina Para Independiente La mejor defensa Para su soja Es un buen ataque A las orugas Con Karate Seón A empatar O morirse Viene Independiente Castaño Que quiere No lo dejaba Nico Burdizo Este es Delgado En un ratito Va a entrar Gómez Y se va a producir El último cambio El Independiente ¿Se va a ir Luchanz? Sí Porque se iba a ir Pusineri Primero Pero se arrepintieron Sobre la marcha Luchanz Ahí está Se va Luchanz Ingresa con el 9 Cristian Gómez Arrío le dicen Que vaya más a la izquierda Sí, sí Arrío es a la izquierda Señoras y señores Menos de 7 minutos Para que termine el partido Barros Esqueroto Cerrizuela Barros Esqueroto Que le ganaba Franco Sigue Barros Esqueroto Casi no toca ni en la penal Barros Esqueroto Te ves y gol Te ves y gol Uy Apache 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 Al ladito Del palo derecho De Díaz Pasó el remate Era el segundo De Boca La pelota La tiene Ríos Se está poniendo Apasionante La apertura 2002 Castaño Suárez Silviera que aguantaba Quería jugar Y afanaba Rodríguez Delgado con Rodríguez Se viene Rodríguez Allí está Rodríguez Te ves por adentro Ya hizo la llevan al Chapita Otra vez para Teves Aquí aparece Chapita Donet Puchero Puchero Chapita Tirito Vibrante Minutos finales Para Independiente Cero Boca Uno Allí aparece Intentando arriba Muy bien Por Yavi Teves Sigue Teves Falta de Ríos Sigue Teves Allí va Teves Aquí aparece Delgado La tiene Delgado El que la marca es Rizuela Sigue Delgado Chapita por adentro Teves la quiere Teves la quiere Delgado quiere hacer su gol Y el que le gana Mirito Se queda De la vida El chino Delgado Mirito Ríos Pucineri Otra vez Ríos Inzúa Pucineri Ríos está en el área Allí aparece Botechini Diseño activo Ringo activo Que pelota que se agonda en serie Impresionante Realmente Señoras y señores Faltan cuatro Hay empate Por ahora En el primer puesto Y falta una fecha Para que termine El fútbol grande De la Argentina Pero cuando empuja Mirito Independiente Quiere La tiene Riva Pucineri El fútbol grande El fútbol grande Está independiente Cuando faltaban cuatro minutos Para terminar el partido Apareció Pucineri Sí Lucas Andrés Pucineri Independiente Uno Boca Uno Independiente Sigue llevando tres puntos Boca Y acaricia el campeonato Allí está el centro Da un paso adelante Lo anticipa Croza Cambia la trayectoria De la pelota Marón Mancieri Y su impotencia Y de esta manera Agónicamente Está empatando Independiente Castanú Suárez Ya hizo los tres cambios Gallego Allí aparece Rivas Y quien también aparece Es el hincha De Independiente Que ahora entonado Con este empate El último partido Independiente Lo tiene que jugar Como visitante Frente a San Lorenzo Boca Será local Frente a Central Pero lo importante Para Independiente Que sigue manteniendo La diferencia De tres puntos Dos resultados A favor Benefician A Independiente En el próximo compromiso Vuelve Pucineri Está con algún problema En los gemelos Se viene Esquiar Y se viene Borrillo a buscar Croza Se viene por la revancha Bataglia Ya llegó al área 44 minutos Acomoda Al cielo Delgado Borrillo Borrillo Entró por atrás Borrillo lo marca Milito Franco lo marca A Esquiade Se lesiona Se queda Condonés Castanú Suárez Lo marca A Croza Allí viene el centro Ya que duele el arco Para Independiente Se está terminando El partido Enloquecido Enloquecido Los hinchas De Independiente Las señas Las señas De Gallego Y la señas De Guiñazú Es que aseguren La pelota Que no la rifen Que ya se está Terminando el partido Cuando no se puede Ganar en fútbol Lo mejor es Empatar Allí aparece Gómez Tres minutos más Gómez Gómez Allí estaba Arribas Allí aparece Cassini Aquí aparece Bataglia Castanú Suárez Este es Pucineri Sigue Pucineri Lo puede con él Rodríguez Sigue Pucineri Falca de Bataglia Pucineri se calentó Bataglia lo saca Se interpone Valdazzi Señoras y señores Treinta segundos De los tres minutos Que marcó Valdazzi A Loco Branco Y a Benito ¿A dónde van? ¿A dónde van? Que querían ir a buscar ¿A dónde van? Le decían Allí a Benito Le está dando una indicación A Insúa Y a Pucineri Y huele a la posición defensiva Al aro Insúa Rebota en la barrera Sin embargo Va a seguir teniendo Sobre el final del partido La pelota independiente Castaño Suárez Castaño Suárez La pidida tiene Leónel Ríos Allí está Ríos Ríos Levanta la mano Silvera Arriba Bondancieri Cuando acompañaba Insúa Falta de Silvera Ahora sobre Insúa Perdón De Silvera Sobre a Bondancieri Disculpenme Un minuto y medio Para el final Le va a entrar El pato Bondancieri Cerrizuela Allí aparece Donet Ríos Milito Ríos Falta Sobre Milito De Donet Es lo que cobra Largo Seguramente se quedará Un rato en el suelo El capitán Independiente Franco dice Entren 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 Se está agarrando Cassini Compucineri Allí está Cerrizuela Entró Rossi Para separar Allí lo vea el árbitro Que también Muy caliente Está Cerrizuela Bracena Está bien Auxiliando Y separando Los muchachos Está todo bien Dice Rossi Veremos Qué decisión Toma Valdacci Las agresiones Y los insultos Son para Alfredo Cassini Rossi Está dentro De el campo De juego En la posición De Cassini Rossi ahí Le está diciendo Informándole Valdazzi Lo que pasó Seguro Seguro Lo dijo Valdazzi Quiere que termine Que termine Ya Había ganado Si bien La pelota La tiene el pibe Me parece que terminó 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 A ver si le agarra la pelota Alguien Alguien me produce Creo que se termina A ver Me da toda la impresión De que está juntando Sí, 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 sí. Está bien, lo voy viendo. Se vio así, señores. Independiente 1, Boca 1. Independiente sigue manteniendo la diferencia sobre Boca. Tres puntos arriba, Independiente. Falta un partido para que termine la apertura. Lo que quería hacer... para así era separar a los muchachos de que termine la apertura de Boca para evitar que haya agresiones cuando termine la apertura. Aragualdo, que ya es tradición en el fútbol argentino, entró tres millones de personas acá en el fútbol. Para Independiente, este empate es un triunfo. Marcelo, hay problemas con Tavares. Allí están con Naciones separando. No sé, ¿por qué no se calman un poco? Se desespera Rodríguez. Allí está Insúa. Allí está un policía que estaba caído, que sufrió una agresión. Cassini que está fuera de sí. El tema era con un hincha, Marcelo, que lo agredió a Tavares y después lo agarró la policía. Esto muestra la desorganización existente. Porque si un hincha entra al campo de juego, como él lo pudieron hacer otro más y seguramente el atorcado hubiese podido ser mayor de lo que observamos. Se están yendo los muchachos de Boca hacia el lugar, hacia el sector, donde están los hinchas detrás del arco que detendió Bontancieri durante los últimos 45 minutos. Lentamente se están yendo también los muchachos independientes de la zona del estuario. Enloquecidos los hinchas rojos. Marcelo, en el momento que pudimos pegar, lo empatamos justamente. Metiste este gol para la historia, Lucas. Gracias a Dios. Estaba repodrido de subir y no tener participación y por suerte la única más o menos que toqué la pude meter. Se venía la noche, Lucas. Se venía la noche, pero amaneció. La palabra de Lucas Pucineri. Le recuerdo los 38 minutos del primer tiempo. Guillermo Barros Esqueloto puso el 1-0 para Boca en el segundo tiempo a los 41. El empate y de cabeza Lucas Pucineri. Marcelo. Sí, Benedetto. Me voy acercando a la posición de... No me da el cable. Hay problemas en el sector de la tribuna. Están tirando de todo. Un segundito, un segundito. Hay problemas en el sector de la tribuna, de los de Boca, que han hecho un claro. Hay policías que están en la reja, en la verja que se pare. Hay una especie de pulmón que separa la tribuna. Hay ubicación de índice independiente con los de Boca. Allí veo que me da la impresión que están agotando gas lacrimógenos en la tribuna de Boca. Allí en ese sector. No se desprende del humo que estamos viendo precisamente detrás del arco que defendió a Don Mancieri durante los últimos 45 minutos. La gente de Boca, peligrosamente amontonándose sobre un costado de la tribuna, huyendo de ese sector donde, insisto, siguen proliferando los gases lacrimógenos. Allí la policía, que también trata de interferir en cuanto a los proyectiles que se estaban recibiendo en esa zona. Algunos están buscando rápidamente la salida. peligrosamente se están amontonando, no en este lugar, sino un poco más hacia el sector derecho de la imagen, muchos, pero muchísimos hinchas de Boca. ahora rápidamente están buscando la salida, se protegen por los gases lacrimógenos que siguen cayendo en ese sector. Raudamente, muchos lo que están haciendo es buscar precisamente la salida. Incluso nosotros también ya estamos lagrimeando por efecto de los gases en esta cabina que está ubicada sobre una de las viseras en la cancha del club atlético independiente. Lo que no se hace con prevención, después se hace con represión. Mientras tanto, los hinchas de Independiente siguen en la tribuna. Les pido disculpas si tengo que interrumpir momentáneamente el relato. Es que, insisto, los gases son realmente muy potentes y a pesar de que estamos lejos de la tribuna de Boca, el viento hace que el efecto también lo suframos aquí en la cabina. Los jugadores ya se fueron del campo de juego. Algunos que buscan desesperadamente junto a la verga y junto a la policía protección. Y los hinchas de Boca que están tratando de buscar rápidamente la salida para evitar algún mal mayor. Mientras tanto, cientos de personas que nada tienen que hacer han invadido el campo de juego. La policía de la provincia ahora se quiere meter por una de las puertas donde estaba el tiro de esquina a favor de Independiente durante el desarrollo del segundo tiempo. La policía que se va a meter en la tribuna. Ingresaron por un portón que está justo sobre el sector derecho del ataque de Independiente durante el desarrollo de este segundo tiempo. La gente que estaba golpada, ustedes ven aquí, sobre el sector izquierdo, aunque esté a la derecha de la pantalla, sobre el sector izquierdo de la tribuna de Boca. Ahora salen de esa posición. Da la impresión que retomó la tranquilidad. Ya no se arrojan más gases lacrimógenos. Hay policías que están dentro del campo de juego haciendo una fila paralelo a la línea de fondo. Y allí, desesperadamente, son muchísimos los hinchas de Boca que están buscando la salida. Lo que esperamos, lo que anhelamos todos, es que no haya ningún tipo de incidentes fuera de la cancha a propósito de esto que está ocurriendo. Algunos toman los gases con sus manos y lo vuelven a tirar al campo de juego. Mientras tanto, la gente de Independiente con sus banderas, con sus clásicos colores, con sus pañuelos, con los banderines, sin retirarse todavía del estadio, festejando, aunque ahora con mayor tibieza, este empate agónico sobre el final del partido. Hay refuerzos. La policía que estaba dentro del campo de juego también va a auxiliar a sus compañeros al sector de tribuna donde están los hinchas de Boca. La impotencia de muchos de ellos charlando con la gente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vuelven a buscar el sector central de la tibura porque allí y también en la parte superior están las bocas de acceso por donde quieren retirarse los simpatizantes del equipo visitante. Alguna gente que está en el campo de juego son detenidos ahora por la policía. y la mayoría de la gente de Boca quiere irse de este infierno. Los efectos de los gases siguen siendo Mella no solamente en los hinchas visitantes sino también en muchos que están ubicados en la tribuna de socios del Club Atlético Independiente. Algún policía también herido está siendo asistido en el campo de juego por algunos compañeros por un oficial ahora lo están acompañando seguramente a la zona del vectuario para que pueda ser asistido por el médico o algún asistente independiente o alguna ambulancia que por mecanismo de prevención es obligatorio tener en los estadios de fútbol cada vez que se disputa un partido y mucho más de esta naturaleza y de esta magnitud. se aglomeran ahora los hinchas de Boca los de Independiente siguen en los escores de platea y también en la parte superior del estadio y detrás del arco donde estuvo Leo Díaz durante el segundo tiempo allí están los fanáticos hinchas de Independiente. Día de 15 policías con los ovejeros alemanes permanecen en el campo de juego. La policía da la impresión que ya está abandonando la tribuna de Boca y metiéndose otra vez y juntándose con sus compañeros. No se registran ahora incidentes por lo menos esto es lo que podemos visualizar en la tribuna de Boca y esta es la alegría que ahora está acompañando a los hinchas de Independiente. creo que la tranquilidad ha vuelto a distintos sectores aquí en la ciudad de Avellaneda en la cancha del equipo que más posibilidades tiene ahora de dar la vuelta olímpica de clasificarse campeón.